¿Puedes resolver, hermano? Gloria a Dios Sé que muchas cosas han pasado Sé que muchas cosas han pasado Muchas personas fueron libres No es pena que parecen los demonios Tienen que hacer espectáculos de show No necesita eso ¿Ok? Ellos son espíritus y se van Ya se cuenta uno Pero yo sé Que muchos de ustedes fueron libres Y te van a ver yo Incluso ahora ellos no lo sintieron ¿Alguien sintió que fue libre ahora? Gracias, ¿qué sintió? Ayer sintieron ¿Sintieron? ¿Qué sintió, hermana? ¿Sí? Y se fue ¿Y se fue? Gloria a Cristo Se fue Así ¿Usted, hermana? ¿Sí? Yo sentí Que este Me daba El corazón Mucho, mucho, mucho Muy fuerte Y mi dolor de cerebro Y desapareció Gloria a Cristo Un aplauso Un aplauso a Jesús ¿Alguien más? ¿Testimonios? Siempre Siempre ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? A él le gusta El testimonio Incluso nosotros conocemos La palabra de Dios Porque el testimonio De otra gente Que fue un ¿Qué? ¿Se vieron? ¿Hay más Testimonios? ¿Qué más Que fue Que fue Y se sintieron? ¿Qué sintió? A ver ¿Qué se siente Liviano? ¿Qué se siente Liviano? ¿Liviano? 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 ¿Sin debate No podemos andar así El pueblo de Dios Es que Jesucristo Todo lo hizo Nascú del Catario ¿Sabían ustedes Que yo descubrí A Jesucristo Un espíritu Que 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 ¿Es común? ¿Díganme ustedes? ¿Una enfermedad común? ¿Ca es común Todo lo que nos parece? ¿Díganme ustedes? ¿La gripa? ¿Saben que la gripa Es un demonio? Cuando usted Enca de gripa No busque Que usted partida Es que el demonio Que está ahí Como usted Es cristiano Usted califica Ser libre Si no es cristiano No puede ser El demonio No se va Y no lo puede ser Pero usted Es cristiano Ellos saben Que es cristiano Ellos saben Que está con el señor O sea Si usted está en pecado El demonio No se va a ir Hay que estar Bien con Es que es un cristiano Realmente cristiano Entonces La gripa Mira Yo se había escuchado Que la gripa Era un demonio Pero no lo A veces 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 Estaba Yo Como La palabra Tiene El poder Yo no Con la palabra Sechó La iglesia ¿De acuerdo? La iglesia La iglesia Sechó ¿De acuerdo? La iglesia La palabra Ustedes y yo Empecé Esa noche Ok Vino De gripa En el nombre De Jesús Te ha destruido No te la próxima Y te va de mí En el nombre De Jesús Pero yo quería Destruirla Cuando veo Que se En la iglesia Es una madrugada Cuando siento Que se me manifestó Un demonio A mí Cuando yo diría Se me manifestó Un demonio A mí En el brazo Y pierna Sabe Me dice Ah Queremos un demonio Ok Te va a ser En el nombre De Jesús Se me fue enseguida En ese momento Mamá Estaba en otro cuarto Caí con gripa Estaba tosiendo Ah no Estoy Han comido Me levanté Prendí el foco Y le dije Demonio De tos Te vas En el nombre De Jesús Enseguida Eres un demonio No me vas a engañar Te vas En el nombre De Jesús Mamá Enseguida Dejó de tosar Y apareció Bien bien tranquila Eres un demonio ¿Y sabes lo que? ¿Y sabes lo que? ¿Y sabes lo que? ¿La gripa? La gripa Es un demonio Pero no viene solo Es como la remargura Se va aumentando La gripa Trae otro demonio Trae tos Es un demonio Es un demonio Diferente Reumel Es otro demonio Dolor de cabeza Es otro demonio Pero es un paquete Dolor de cabeza Es otro demonio ¿Sabes? Ahora van a decir De todo el demonio Hermano Que yo trabajo en esto Yo trabajo en esto Yo tengo más de mil y pico Caso de gente liberada Sanada ¿Ok? Entonces Deigo con autoridad Entonces Debilidad Que viene con gripa También un demonio Entonces Cuando usted se presenta A usted Echaos de una Que viene tos Tontos Tos Te vas En el demonio Te vas En el nombre de Jesús Va a ver la diferencia Esto Esto que Esto que está Bueno Que han escuchado Esto es mi nuevo Nunca He aprendido cosas nuevas Fui a la iglesia El miércoles El miércoles Los hermanos Con gripa No Es un demonio No Que me voy a Día Día Cuenta gripa Aunque Para acabar el servicio Vamos allá Así fue Lo senté Se manifestó El demonio enseguida Gripa Todo el tiempo Manteniente Hombre Más de 15 días Te me vas En el nombre de Jesús Y él empezó Así Fuera El hombre Quedó sano Enseguida De gripa Después de tantos días Con gripa Hermano Hermanos Hermano iglesia Escuchen La palabra de Dios Es real Es real Lo que dice Jesús Y otra vez Está todo Como que no Si Ciertamente Él llevó Todas las enfermedades Ciertamente Él la llevó Él la llevó La llevó Llevó La pintó La llevó La llevó Y por su Ya que habíamos Nosotros curados No aceptemos Ni las enfermedades Nada Yo sufría Yo sufría De reuma De alergia De síntomas De asma Yo sufría Tantas enfermedades Hermano Gracias Al Señor El hombre sano Yo me acostaba Yo me acostaba Y seguro A muchos Le pasa así Porque eso Lo tomó Como normal Como común Como acostumbrado A la enfermedad Yo me acostaba Y sentía Que mi corazón Era tranquilo Lo que estaba Desunido Acostado Era Era peor Y yo estaba Constitulado A eso También un demonio Un demonio Entonces un decente Para Alborrarme el corazón Es un mente Espiritual Al menos No hay nada Es corriente Y bueno Se justifica Pero estamos Tranquilos Su corazón Va a decir Tum 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 Taicard Es un demonio Alas en el corazón Otro demonio No acepten Nada Nada De la enfermedad No acepten Nada Échenlos Tienen autoridad Y bien Númbrate Y su achado Gracias Van a ver Van a ver La diferencia Dolor de cabeza Migraña Es un demonio Todo El amor de Jesús Se queda enseguida Y se va Se va Cansancio Gente que para Cansada Pueden comer Lo que sea Para Cansada Hay gente que para Queda Cansada Si no hay Si no hay No Es un espíritu Por eso es que El evangelio El evangelio Es buenas Nuevas Buenas noticias Buenas nuevas Buenas nuevas Es una tremenda Buena noticia Ruina Es un Ente espiritual Ruina Me dije Fuera de buena ruina Se van Hay gente Cabandito Como se van Salas Hay gente Cabandito Cansado Del bolsillo Así Me cuentan Entonces La palabra de Dios Es leal Hay que Agarrarla Vivirla Y a todo Para hacer Lo que sufre usted No puede ser libre De todo El real Lo que le han hecho legal A eso Es el pecado No hará las cosas Con el Señor La conclusión Que ha habido Ejemplar Que mucha gente Dice que El cristiano No puede tener El espíritu demoniaco No puede tener El espíritu demonio Pero el que puede Habitar en el templo El que puede Habitar en el templo 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 De el que está usando Sino lo que dice la gente La gente Cristiano No Yo no puedo tener Bueno ¿Cómo que puedo habitar En mi templo Porque en mi grupo Demonio Porque el asunto Es este Es que Somos Somos el espíritu A mi cuerpo Entonces la gente No sabe esto Entonces hay gente Que están Cristianos Y no admiten Que la liberación No admiten Que tienen demonio Que pueden Tienen demonio Porque dicen Que no Pero es que El espíritu santo El espíritu Habita En el espíritu Nosotros No en la carne Ni en el alma Habita en el espíritu El templo Si vemos Apocalipsis En el templo La palabra de Dios El templo Si vemos El templo Lugar altísimo Santísimo Guar santo Entonces Habita Entonces el espíritu Malino Si entran Si está bien Acá Hay que sacarlo Para eso Jesús nos dio Las herramientas En el nombre mío El nombre de Jesús Echa la mejora de Morios Entonces Claro Lo dejó Hasta Pablo dice Que tiene un aguijón Que le hace cosas buenas Pero no puede hacer cosas Que le hace cosas buenas Pero algo lo impedía Gente espiritual Entonces Entonces El mensaje hermanos Es Yo quisiera que Ten muchos temas Pero Aprovechar el tema aquí Al máximo Sé que He empezado con amargura Y va Pero va relacionado Quiero darle muchas cosas A ustedes ahí Aunque un poquito No el tema Pero va relacionado Con amargura Con pecado A las enfermedades A las cosas que le pasan a usted No lo acepten No lo acepten A menos que estén pecado Y está en pecado usted Pues no se puede hacer nada Porque está en pecado Que le voy a contar al Señor Pero si está También con el Señor A la diezma Oh Hay gente que no diezma Que no diezma Déjenme ya Tu testimonio De diezma Tu testimonio Lo he hecho Yo sé que no hay gente De diezma ¿No? Pero hay gente que no diezma Es pecado ¿Sabían eso? ¿Y sabían que entran demonios? No sabían que entran demonios Cada pecado Cada pecado Que usted informe Que yo haga Cada pecado Es Reino contra el Señor Y entran demonios La voy a liberar A un copastor Porque está en el pastor También está en el diezma ¿Sabían? Todo el mundo es más Le preguntó al demonio A la persona Porque es el demonio que está ahí Le digo Que yo hago así Porque Yo hago así Porque eso es lo que digo ¿No? De pronto aquí hay uno que sabe así Pero ¿Cómo que habla así Habla demonios? Esto es lo que yo Diario trabajo Diario Entonces esto para mí es Es común Ya es común Entonces le pregunto A ver ¿Tiene derecho legal De estar en este hombre? Dice el demonio Si tengo derecho legal ¿Y tiene derecho legal No se puede ir el demonio ¿O qué? Derecho legal es pecado ¿Si es derecho legal? ¿Si es derecho legal? Ok ¿Cuál es ese derecho legal? Derecho No diezma El demonio respondió No diezma ¿No diezma? ¿No diezma? Ahora me interesa un pico ¿De cuando vete para atrás En el número de Jesús Voy a hablar con este hombre? Y dice el hombre Yo no diezmo Un copaco Yo no diezmo Bueno Ese demonio no se va a ir de ti Hasta que tú vienes Hasta que tú vienes Hasta que tú vienes Por ese pecado Entonces se repitió Ante el Señor Dios perdonó al Señor En el nombre de Jesucristo Entonces el demonio se fue Así que cuidaba Una cosa del diablo El picado El picado Así que usted no le llamaba Y estaba maldición La palabra de Dios Es que hay que obedecerla Es Por eso hay que meterse bien Con la palabra de Dios Estudarla bastante Vivirla Y usted tiene totalmente La victoria A través de Jesucristo Así que sencillo es Todos quieren vivir bien Todos quieren vivir en amor Bien sabroso Pero a veces Por desconocer la palabra de Dios No hacemos Por desconocer la palabra de Dios Nos enojamos Y digamos Ahora Ahora se enojaba por una persona Y es pecado Incluso el afán Hay gente afanada Mira Lo que dice Cuando dice Cuando dice Jesús Cuando dice la palabra de Dios No Es no Es un mandamiento No lo hace Si lo hace Es desobediencia Es delicado Porque los demonios Si conocen la palabra de Dios La conocen bien Y como la conocen bien Ellos La ejecutan El afán Jesús Es su palabra Nos afanéis Jesús Nos afanéis Mira 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 Tal Y empieza A la parábola Entonces Nos afanéis El afán Otro demonio Que encontré Nombre del demonio Dice el demonio Afán Llamas afán Si me llamo afán Ahí tiene Derecho 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 Y que pasa No Que esta persona Andá Apurada Corre aquí Corre allá Y de hecho Si Pregunté Si no Si Yo Aquí 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 Eso es afán Consiente de afán Falta de fe Falta de confianza En el señor El tono provee Si no Y hay pecador Entonces entra En el espíritu maligno Hay gente que Hay gente que Trabaja Afaná 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 Y es la que menos tiene Es la que menos tiene Me paga más enferma El estrés La estrés Depresione O no consigue Lo que quiere buscar Son puras cosas Que Que afectan Afectan La palabra De la clave Esto es la palabra De Dios Obedecerla Y es una gran bendición Para cada uno Nosotros Una gran bendición Para cada uno Nosotros Mira en su casa Si usted aplica La palabra de Dios En su casa No va a haber gente enferma En serio Un enfermo Es un problema Afecta 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 No hay que estar enfermo Y afecta a la familia Pero si usted aplica La palabra de Dios Actúe con autoridad En nombre de Jesús Y se va Ya me son espíritus Como son Ok Si tiene dolor de cabeza Usted No llama la briga Y ya De un momento De dolor de cabeza Te vas Migraña Te vas Dolor aquí Te vas Diga por nombre Ellos se indican Por Se manifiestan De lo que Se manifiestan Así como Si usted para Con rabia Y enojo Rabia y enojo Otro demonio Entonces Tiene que Entonces Ok Señor Perdóname Señor Porque yo ando con rabia Ok Entonces Perdón Ahora tú De menos de rabia De enojo Te va de mí Y se van Y su vida cambia Yo le hice Liberación A mi hermano Y a la esposa Este hombre Es negociante El hombre Es empresario Es empresario Y Cuando uno es empresario Y uno que tiene negocio Porque tú Tú en eso Y los que saben Tienen negocio Saben eso Uno tiene Ambición Entra codicia Entra avaricia Quiere más Tengo más Quiero más Ya saben Quiero más Más Saciado Yo que le dije Yo Para que se arroso Le dije Ok demonio Hay demonio Ahí De codicia Ok Vete Se fue De avaricia Nombre de Jesús Vete Cada vez Bueno que me quedara Mencionando los nombres Me sentía que sí Y se iba yendo ¿Lo vienes? Son cosas Que nos tienen que ir Depurando Si nosotros somos avaricia Andamos enojados Tenemos cosas así Son entidades espirituales Hay que sacar los nombres De Jesús Enfermedad Sáquelo Cuenta de perdón Todo Sáquelo Miedo Hay gente De miedo Un espíritu muy Voy a tener un poquito así Porque Yo quizá Me quiero El miedo Mira Hay un miedo Que es normal Tengo miedo Porque Pero hay un miedo En donde Que usted Por ejemplo Usted Entra a su casa Y tú le das miedo Siente que alguien Siente miedo Hasta apagar Como hay Mucha gente Que no Que no duerme Con la luz Se apaga Tiene que dormir Con la luz Se prender Mucha gente No sé si hay que hablar Pero hay mucha gente El miedo Es un espíritu Hay que sacarlo Hay que sacarlo Miedo Es muy común El miedo Yo hace Porque yo tuve Nada Me quiso Estar Un espíritu de miedo Yo hace Como 15 días Tuve En otro estado Tuve En campaña En California El día que llegué Yo Me dieron En el hotel Me hizo la habitación Y me presentí Yo como Escalófico Así Ya uno Se ha por Señor Lo que hago Lo que Ya yo No estoy en esto Me volteé Así Le dije De no me he De miedo Te vas Y se fue Al día siguiente Otra vez En un momento Yo iba así Sentía que Me daba miedo Un miedo Lo confronté enseguida Y se fue Entonces eso es muy común El miedo Hay gente que no hace nada Por miedo Es espiritual Usted puede hacer Otra cosa que puede hacer Si falla Porque la palabra Dice que si uno Se cae Pues siete veces Pues el punto Pues se levantará Entonces tienen Tienen miedo De hacer las cosas Entonces tienen Siente miedo Saca ese miedo De ahí No es bueno Ahora bien El miedo El miedo es uno Nervio es otro Templo es otro Espíritus Yo estaba en mi casa Entonces tú te lo que hablo Que yo La palabra lo dice Y de verdad Que yo lo viví Lo que Como estoy en mi momento Y mi cuerpo Aquí Estaba yo Sintía como Ah la carne Me temblaba Yo decía Bueno Miedo Miedo No te vas afuera No te vas a ir No te vas a ir Y no se iba O sea Yo un miedo No tenía La carne Me temblaba Como cuando tienen miedo Como cuando tienen un frío Así como tienen bien frío Entonces ¿Qué hice? Tembló Tenemos un temblor Te me vas Se fue Tembló Si usted es persona friolenta ¿A quién Este es friolenta? Friolenta Friolenta Ok También Me pasó Lo tengo Hermano Todo es demoniaco Hermano Yo estoy todo asombrado Hermano El mundo está demonizado Lo tengo en internet Temblando El hombre Tengo un frío 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 Hijo Tu pastor Frío 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 ¿Y qué eres tú? Frío ¿Mi eres frío? Sí Soy frío Bueno frío Pero el nombre es de Jesús Vete Y se fue Me cuenta el pastor Que el hijo de él Era friolento Ya se curó Ya no está bien Pero era friolento El hombre para salir Tienen que ponerse Todo Incluso El tabla Con aire Con calentón Con Con gire Con calentón Durmiendo Y aún así Al pavo Y viene Al frío Con gire Espiritual Hay que sacarlo Tremendo Muchas cosas Uno desconoce Hermanos Pero para eso Para eso Dios me Me gusta En el periodo Dice la gente Las cosas Y estas cosas Yo las hago En seminario De varios días Porque hay muchos temas Muchas cosas Que la gente Debe saber Y soltar La gente De ahí Cómo mantenerse La liberación Mantener la liberación También es clave Ok Le voy a dar un tip Ok Cuando uno peca Entra el demonio ¿Estamos? Y ellos no venían a jugar Venían a robar Matar Pero como somos pecadores Vamos a pecar Una simple Enojo Una simple radio Una malada Una Dicen uno Hace algo Y uno no obedece Es su obediencia El pecado Entonces ¿Cuál es la clave? Todos los días Usted y yo Yo lo hago No lo hago Ni dos veces En el día Muchas veces Paro Anulando Y echando Los demonios ¿Qué hago yo? El Señor Como el Señor Es unipresente Todos lo saben Señor yo En nombre de Jesús ¿Qué te parece Es el Señor Si tú sabes Si hay algo pequeño Tú sabrás Señor Yo te pido perdón Por el pecado de Jesús Gracias a Jesús Por perdóname De una Ahora sí Que ya le pido Perdón a Dios Ahora sí De monos Dando vuelta aquí Mi casa O mi cuerpo Lo que sea Usted me base En el nombre De eso Inmediatamente Fuera Hágalo Hágalo A su Esposo O alguien Converso Lo que sea Ustedes En la casa Hágalo En la mañana Ante acortarse También Ustedes Oren al Señor Y también Echen Expulsen Que ha habido el problema De la iglesia No expulsan Hay que echarlo En el nombre de Jesús Para eso es un nombre De Jesús Hay que echarlo En el nombre de Jesús Entonces Échenlo Siempre Cómase usted Con la sangre de Jesús Siempre Póngase la armadura De Dios Siempre iglesia Siempre 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 Otra También la brujería A un cristiano No puede entrarle Un demonio de brujería Escúcheme bien A un cristiano Pero brujería Hay mucha brujería Pero si le pueden hacer Brujería Incluso a la iglesia Para todo Le pueden hacer iglesia Brujería Pero el demonio no entra No puede entrar Porque Dios lo ampara No puede entrar Pero Se queda dando vuelta Se queda en su casa Dando vuelta Porque ya fue enviado Captaron Fue enviado Fue enviado A la iglesia El pastor Lo sigue Sigue el pastor Ya fue enviado Lo sigue Cualquier cosa Que él haga Le falta Le entró enseguida Y cualquier cosa Sencilla Es fácil Le pregunto Le preguntan Al demonio Mira como sencillo Entra un demonio Usted está viendo Televisión Usada televisión Eso pasó La mujer fue libre Y está viendo Televisión Tranquilamente Ya fue libre Demonio Ok Los nietos Se pusieron Aprende Y apaga el televisor Aprende Y apaga el televisor Esta persona Cogió rabia Enojo Entró el demonio ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabemos eso? El demonio nos dijo Oye Tú hace ocho días Usted fuiste ¿Y cómo entraste? Entonces le explico La forma en que lo hizo Forma y estrategias Entonces Si utilizaron brujería Ya enviaron el demonio Usted Siempre toma La 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 costumbre Hasta que Jesús Venga a buscarlo Ok De Echarlos Si vieron Un demonio De brujería aquí En el nombre de Jesús Primero Te cancelo La orden que dieron Ya la canceló Ahora yo En el nombre de Jesús Te echo fuera Ok Aunque usted lo vea No lo vea Aunque si usted Haga Acostumbre Hácelo así Y si usted Para de familia Hablando de 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 esposos Usted responsable Ante el Señor De usted cuidar su casa Usted Hágalo Y la madre soltera Usted responsable Porque usted es La madre soltera En esa casa Usted toma El nivel de autoridad Hágalo Sobre sus hijos Sobre su casa Sobre sus bienes Háganos siempre Alerta siempre Cancelen todas las cosas ahí Tómanos por costumbre Por costumbre Para construir En vida Vistulosa Porque Analicen esto La realidad Jesús Vino A dar Vida Y vida En abundancia Por si usted Está con tribulaciones Enfermas Es una vida Abundancia Si usted Con un frito En su casa Usted con un problema Así Es una vida Abundancia Jesús Nos hizo Nos dio Vida abundante Ya lo hizo todo Ahora es nuestra responsabilidad Toma las armas Que Jesús nos dio Nos dio su palabra Nos dio la espada Nos dio su sangre Poderosa Nos dio el nombre Del poderoso Nos dio El hermano Sin Cristo Para todos Que pueden interceder Y interceder Por nosotros Para mantener La vida abundante Recuerda que nuestra lucha No es contra Carme y sangre Sino contra Entres espirituales Que hay Entres espirituales Que hay